Hola, hola mis cookies, que bueno vernos nuevamente y ya se acabó julio Hoy es el primer viernes de agosto y que toca colaboración con el Team Chat Así que vamos con la intro y nos vemos en un rato Y bien mis cookies, como ustedes pudieron ver en la miniatura y pudieron leer en el título En el día de hoy el Team Chat viene con este reto que es maquillarnos con un monto de 20 euros Si mis cookies, con un monto de 20 euros, ni más ni menos, 20 euros exacto Entonces a mí me hubiese gustado muchísimo y creo que sería más divertido El haber podido llevármelos a todos ustedes, a todas y todos Para una tienda y bloguear y que ustedes pudieran ver los productos que hay Que me compré, que no, el precio, na na ni na 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 Pero aquí tristemente donde yo vivo no hay muchas tiendas de maquillaje Hay tiendecitas salteadas que incluyen alguno que otro producto de maquillaje Pero aquí no solamente el maquillaje, todo, todo, todo altera mucho los precios Y a la verdad que con 20 euros creo que no me daba para comprarme Vale, casi nada o nada, una sola cosa más o menos Yo aquí me estuve comprando un blush y me costó 34 euros Así que ya por ahí vayan calculando Entonces también tengo dos o tres, no mucho, bazares chinos Y ahí mis cookies, a la verdad que también el precio estaba súper alterado Los colores o los productos de maquillaje que hay No son para mi tonalidad, para mi tipo de piel Para mi color, son para personas más claras Y a la verdad que no me arriesgué Porque esos son productos que yo creo que llevan un siglo ahí Y yo estoy bastante mejorcita de mi rostro con ese problema del arnés Entonces no me quise arriesgar Así que como ustedes saben, yo siempre estoy comprando Por Maquillalia, por Revolution Que son páginas que venden productos muy económicos Y entonces tengo algunas cositas aquí Entre esas cositas yo estuve cogiendo más o menos lo que pude Para no pasarme del monto de los 20 euros Pero bueno, ahora esto es lo que hay y hay que resolver Así que, como les dije, yo estuve reuniendo cositas que yo he comprado ya Y sin pasarme llegué a los 20 euros El precio se los voy a dejar en pantalla Y abajito en la cajita de descripción Más detalladamente todo También se los dejo, mejor dicho Hay producticos que yo me estuve comprando personalmente Cuando fui a la tienda física Y el precio también se los dejo ahí Los producticos que compré online Todo, 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 todo bien detallado Se los dejo abajito en la cajita de descripción Así que sin más bla 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 Vamos a comenzar Con este reto Como ustedes pueden ver, no tengo las cejitas hechas Pero quiero mostrarles el lapicito que voy a estar utilizando El de siempre que me encanta Es este de la marca The Freedom Y lo estuve comprando por Revolution El precio les va a salir en pantalla Y ustedes saben abajito en la cajita de descripción Todo bien detallado Entonces no voy a utilizar este que todavía está cerrado El empaque Voy a terminar mi mochito Que me encanta Y pues nada Como ya aquí en el canal yo tengo dos videitos Si vas, no recuerdo De cómo llevaban mis cejas Fácil, paso a paso Entonces esta parte la voy a cortar Para que no se haga tan largo el video Y nos vemos En un rato Como ven mis cookies ya tengo mis cejitas hechas Así que voy a pasar a limpiarlas O perfilarlas En el día de hoy lo estaré haciendo Con la ayuda de la base Que me estaré aplicando Porque se incluía el corrector Ya ustedes saben Me iba a pasar Y bueno Con la base se ve muy bien Se ve natural Y se puede hacer Claro está Entonces yo estaré utilizando Esta base Que mis cookies No se fijen Porque no me voy a encontrar nada Ya el pomo Está casi Bueno Ya está vacío Y es esta de Rimmel London Entonces es la base Más económica Que tengo Porque tengo otra de Revolution Que es económica también Pero son 10 euros con 90 y algo Y si la incluía Me iba a pasar Entonces voy a ver Que puedo sacar de aquí Y bueno La estaré aplicando Para corregir mis cejas Y también en el ron Si escuchan efectos especiales Ustedes saben Mis cookies Estoy grabando En el horario de la mañana Y quien está despierto Mi hija Así que Ustedes saben Estos son gajes del oficio Seguimos con El maquillaje Bueno ya Las cejas perfiladas Ahora voy a pasar A sellar mis párpados Lo voy a estar haciendo Con la ayuda De una de las sombritas Que se encuentran En la palética Que estaré utilizando Porque polvo Ya saben No pude incluir En este maquillaje Así Que voy a estar utilizando En el día de hoy Esta palética Que la estuve Recibiendo como regalo En una compra Que hice por Revolution Pero en aquel entonces Esta paleta Estaba entre los 4 y algo 4 y 49 Por ahí 4 euros Con 49 centavos Y bueno Me encantó La utilizo bastante Así que Voy a ver Que Para el look Que me puedo hacer Con 20 euros Voy a ver Que tono Quiero tomar Para aplicarlo Y sellar mis párpados Entonces voy a estar Utilizando Creo que Este tono Que está aquí Que es un tono Algo Cremita Y lo voy a hacer Con la ayuda De mi dedito Anular Entonces Este tono Es algo Como No es satinado Es Mate Pero tiene Como destellitos Así que Vamos a ver Que tal Lo voy a aplicar Con el dedo Y voy a ir Dando toquecitos Y sellando A la vez Y así Mi cookie Más o menos Quedó No se ve tan mal Tiene sus destellitos Bien pequeñitos Pero no se ve mal Esta sombra Como Para sellar Los párpados Se ve bastante bonita Entonces Pasando A la sombra De transición Voy a estar Utilizando Esta que ustedes Ven aquí Este tono Color Ladrillo Y lo voy a estar Aplicando Con esta brochita China Económica También Así que Doy toquecitos Retiro el exceso Entonces Con mis cookies Ya terminada De aplicar La sombra De transición Voy a tomar Como segundo tono Este marroncito Satinado Que ustedes ven aquí Y lo voy a estar Aplicando Con mi dedito anular A toquecitos En esta zona Y bueno mis cookies Para darle Un poquito más De profundidad Al maquillaje A la mirada Es decir Voy a estar Aplicando Esta sombrita Color Ceniza Que ustedes ven aquí Que también Es satinada Primero lo voy a hacer Con los deditos Y después Lo voy a difuminar Un poquito Con la Brochita Y por ahí atrás Esta Ustedes ya saben Me lo tuve que traer Para acá Para mi estudio Porque Esta Ya es que no podía Ahora voy a pasar A delinear Mis ojos Y estaré Utilizando Este marcador De L'Oreal Paris Que lo estuve comprando En una tienda física Cuando fui a Francia Me costó Súper económico El precio Y se lo dejo En pantalla Y pues nada Es un tono Negro Así que Para que el maquillaje Se vea un poquito Más bonito Hacer un delineado Bien sencillo Y ahora Y ahora mis cookies Paso con la máscara De pestañas Que estaré Utilizando Esta El nombre No sé si se puede Ver bien ahí Porque ya Se le borró Esta me la estuve Comprando Personalmente En una tienda física En Francia Y estaba Súper Súper Económica A muy Buen precio De verdad Que en su momento Me encantaba Como me dejaba Las pestañas Pero como no La estuve Utilizando Tanto Ya se me ha sacado Su poquitico Así que Voy a utilizarla En este video Porque Ustedes saben El convoyo Es llegar A 20 euros Y no pasarme Así que Vamos a ver Si todavía Resiste Su poquitico Así que Voy a estar Maquillando Mis pestañas Superiores Y así quedaron Mis cookies Mis pestañas Se ven un poco Achicopaladas Porque como les dije Hace tiemposito Que no utilizaba Esta máscara Y se me ha secado Bastante Entonces Más o menos Resolví Porque No pude Incluir Pestañas postizas Si incluía Las pestañas Tenía que incluir El pegamento Y ustedes saben Que hay pestañas Super económicas Sobre todo En Amazon Aliexpress Pero ya Incluyendo Las pestañas Incluyendo El pegamento Me iba a pasar Así que Preferí Mejor Aplicar Máscara De pestañas Y Se ve Bastante bien Un maquillaje Para el día a día Digo yo Y así más o menos Va quedando Así que ahora Voy a pasar Al rostro Y voy a aplicar La base Voy a exprimir El pomo Porque como ustedes Ven No hay Nada aquí Y ver Que tal Me queda El rostro Mis cookies Así quedó Ya la base Aplicada Como ustedes Pueden ver Se ve Bastante natural Es bastante Invisible Esta base Esta base Sirve muchísimo Para el diario Para ir al trabajo Una salidita rápida Entonces yo Realmente Las recomiendo Para pieles Mistas Más o menos Para pieles Normales Para pieles Secas Si Si tienes la piel Mista Y tienes la piel Grasa Y te la quieres Aplicar Claro está Siempre tienes Que sellarla Pero En este caso Como No pude Incluir Un polvo Para sellar La base Así Quedó El resultado No se ve Tan mal Se ve la piel Un poco Jugosita Pero pues Nada Esto es lo que Ahora voy a estar Utilizando Mis cookies Este pincel Finitico Y estaré Tomando Este color Ladrillo Para aplicarlo En la parte baja De mis ojos Y así Poder darle Un poco más De profundidad A la mirada Y que se vean Un poco los ojos Más abiertos Más bonitos Ya que En esta oportunidad Tampoco Estaré Aplicándome Un lápiz negro Para marcar Mi línea De agua Ahora nuevamente Paso Con esta Máscara De pestañas A aplicarla En las pestañitas Inferiores Y Que se vea Un poco Más agradable Este maquillaje De 20 euros Pestañas Achicopaladísimas Pero bueno Así más o menos Va quedando la cosa Así que ustedes saben Este mismo pincel Lo voy a limpiar Y voy a estar Utilizando A ver Que tono Este por aquí Para iluminar Lo que es El arco De mis cejas Y el lágrima Y bueno Mis cookies Para devolverle O darle Un poco De calidez A este rostro Pálido Y plano Voy a utilizar Nuevamente La paletica Y voy a estar Utilizando El colorcito Ladillo A ver Que tal Todo Entonces Con la parte de atrás De la esponjita Voy a aplicarlo Así a toquecitos Ay mio Y voy a ver Si me lo aplico Como un rubor Como un No sé No sé No sé Veré que sale De todo esto Ay Dios Así Ay Dios mío Que cosa es Entonces voy a aplicar Este tonito De aquí Que es como Tornazolado Y lo estaré Utilizando Como iluminador Así que Veré que tal Voy a aplicarlo Un poquito Aquí en el arco Aquí en el arco De cupido Ay Mercedes Pero se ve Muy bonito Y entonces En el rostro Me estaré Haciendo Atombrecido Así Y lo estaré Difuminando Con el mismo Dedo Que no se ve Nada mal Que bonito Y pasando A los labios Estaré Utilizando Este Lips De La marca W7 Así que Lo voy a aplicar Es un poquito Mate Bueno Dice ahí Que es mate Lo que yo no veo Que matifica Tanto Aplico Poquitico Lo que si Huele Riquísimo Y listo Creo que ya quedó El maquillaje Terminado Así que Ahora paso A peinar Esta cabeza Y vuelvo Con ustedes En un rato Y bueno Mis cookies Así quedó El maquillaje Terminado Con un monto De 20 euros La verdad Que no se ve Tan mal No quedó Tan mal Pero como ustedes Pudieron ver Yo no estuve Utilizando Muchos de los Producticos Que utilizo Habitualmente Cuando hago Un videito De maquillaje Sobre todo Sobre todo Lo que es El polvo Que ustedes saben Como yo soy De piel grasa El polvo Me ayuda Muchísimo A atenuar Ese brillo Que sale Cuando yo utilizo Y cuando yo utilizo Esta base Que es más Para el día a día Porque es una base Bastante suave Siempre la sello Y esta vez Como bien No la pude sellar Así que Ya Ven Como comienza A salir El sol En mi rostro Así que voy a Estar utilizando Este Papelito Esta servilleta Y voy a retirar Un poco El exceso De Grasa Que tengo Además De que hace Muchísimo calor Y si ustedes Pueden escuchar Tengo el aire Acondicionado Encendido Pero de verdad Que no se ve Nada mal El maquillaje Entonces Lo que hice Fue Arreglarme un poquito Cambiarme El outfit Para estar presentable Porque ustedes Saben mis cookies Que me gusta muchísimo Comenzar Como que el maquillaje Un poco así De greñada Y después Darle al final Ese toque Ya Más arreglada Ya Con el outfit Puesto Los accesorios Y esas cosas Y de verdad Y peinadita Y de verdad Que se ve Bastante bien El maquillaje Y si me atrevo A salir con él En el día Porque está Bastante sencillito Y como no apliqué Pestañas postizas No estuve Aplicándole tantas cosas De verdad Que el maquillaje No se ve Tan cargado Y con este peinadito Que hace tiempo Que yo no hacía Esta raya en medio Se ve bastante Así Veraniego Bastante No sé Cómo decirle Se ve Súper Súper Polito Así que pues nada Espero que les haya gustado El videito Que haya sido De su agrado E interesante Y como yo siempre digo Si llegaron a este canal Y justamente A este video No se vayan Sin suscribirse Y muchísimo menos Sin activar la campanita Para que así Youtube Les notifique Cada vez Que yo Yuli Suba un videito Nuevo Compartan Denme like Dislike Déjenme su comentario Todos los que ustedes quieran Porque eso Mis cookies Es totalmente Gratis Y me ayuda Un montón Así que Desde aquí Les envío Millones de besos A todas y todos Y nos vemos En un próximo video Chao Un próximo video